Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Salmo 102 Señor, escucha mi plegaria, que mis gritos lleguen hasta Ti. No me escondas Tu cara el día de mi desgracia. Vuelve Tus oídos hacia mí el día que te invoco. Apresúrate en responderme. Pues mis días se esfuman, mis huesos se consumen como grasas. Como hierba cegada mi corazón se seca. Y hasta me olvido de comer mi pan. Con lo fuerte de mis sollozos, a través de la piel, se ven mis huesos. Me parezco al pelícano del desierto. Soy como la lechuza de las ruinas. Paso en vela gimiendo como un pájaro sobre un tejado. Todo el día me insultan mis enemigos. Los que me adulan maldicen de mí. El pan que como es la ceniza. Mezclo mi bebida con mis lágrimas. Debido a Tu cólera y a Tu furor, pues me arrancaste y me tiraste al suelo. Mis días son como la sombra que declina. Y yo me voy secando como el pasto. Mas Tú, Señor, reinas para siempre. Y te invocan por todas las edades. Tú te levantarás, enternecido por Sion. Pues ya es tiempo que de ella te apiades. Ya ha llegado la hora. Tus siervos se encariñan con sus piedras. Y sienten pena al ver sus escombros. Entonces los pueblos respetarán Tu nombre. Y todos los reyes de la tierra Tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion. Y se manifiesta en Su gloria. Cuando atienda la oración del despojado. Y no se haga sordo a su plegaria. Escríbanlo. Para la nueva generación. Un pueblo recreado alabará al Señor. Pues se inclinó de lo alto de su santuario. Desde los cielos miró el Señor a la tierra. Para escuchar el gemido del cautivo. Y librar a los condenados a muerte. Para que resuene en Sion el nombre del Señor. Y su alabanza en Jerusalén. Se reunirán entonces los pueblos. Y los reinos para adorar al Señor. Agotó mi fuerza en el camino. Y ha abreviado mis días. Pero yo digo. Dios mío. No me arranques a mitad de mis días. Siendo que tus años corren de edad en edad. Hace tiempo. Que fundaste la tierra. Y los cielos son la obra de tus manos. Ellos. Perecerán. Pero tú. Permaneces. Todos se gastan como la ropa. Los cambias como un vestido y se mudan. Pero tú. Eres el mismo. Tus años no se acaban. Los hijos de tus siervos vivirán en ella. Y su raza siempre te servirá. Oremos. Señor. Escúchame. Mi vida pasa deprisa. Y he tratado de seguir tu ley. Y de no hacer el mal. Pero me he dado cuenta. Que he dejado de hacer tanto bien. Y el bien que hago. Lo hago con tan poco amor. Perdóname, Señor. ¿Qué tendré en mis manos para ofrecerte el día que me llames a tu presencia? ¿Acaso? Obras buenas, pero hechas solo por un interés personal. Purifícame, Señor. Tú que eres un padre de bondad. Dame la gracia de amar lo que tú amas. Con un amor puro y santo como el tuyo. De olvidarme de mí. Y servirte en los demás. Fortalece mi espíritu débil para no caer en la tentación. Y así ofenderte una vez más. Muéstrame. En el silencio de mi oración. Lo que me aleja de ti. Que todos vean en mí tus maravillas. Que sepan que tú, Dios Altísimo, tienes piedad de los pecadores. Y que puedes revivir lo que estaba muerto. Hazme de nuevo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.